En esta casa es verdaderamente un placer tener a gente que nos eche una mano en los conceptos que ellos más saben y que nosotros pues no conocemos tan profundamente o no tenemos ni la más remota idea. Tenemos con nosotros a Antonio Moya de Lenda. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. ¿Cómo estáis? Qué alegría tenerte aquí, señor. Sí, hace tiempo ya. ¿Cómo andáis? Oye, bien, bueno, pues aquí, cuidándonos, cumpliendo con las normas, a pesar de que hay cabestros por ahí haciendo el capuglio, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hay que hacerlo. Oye, Antonio, hace un rato, no sé si estabas escuchando el programa, pero ha surgido una vez más una consulta sobre los cereales. Qué aburrimiento. ¿Cómo le podemos decir a la gente que los cereales son un ingrediente que aportan nutrientes perfectos para los animales, pero que tiene unos requerimientos para que pueda permitir esa maravillosa función? Pues así es, Carlos. Es que por más que lo digamos, pero bueno, no nos vamos a cansar porque para dar la vocación de servicio público la tenemos ahí. A ver, es que hay que ver muchas veces la fuente, de dónde vienen estos comentarios. Y muchas veces son comentarios o información que nos llega como usuarios y realmente nos llega. No contrastamos o nos quedamos con el discurso con lo primero que nos llega. ¿Vale? Por eso siempre decimos vamos a ser un poquito críticos con lo que leemos y vamos a contrastar. Y realmente el tema de los cereales se suele enfocar por varios frentes. Uno de ellos es el tema de la asimilación, de que no son buenos o son totalmente prescindibles porque los animales, en este caso perros y gatos, no los asimilan. Y siempre decimos el mismo discurso que yo creo que es bastante representativo. No los asimilan en la misma medida que nosotros tampoco los asimilamos. Exacto. ¿Qué hacemos nosotros en casa? Pues cocinarlos. Los compramos en forma de harina o los tratamos, sean cocidos, servidos. ¿Para qué? Para que nuestro sistema digestivo los pueda atacar y los pueda disociar y así y obtener esa asimilación de nutrientes. Porque claro, eso es lo otro. Nos dan proteínas, nos dan vitaminas, nos dan ácidos grasos, nos dan lógicamente esa parte de hidratos de carbono, que es a lo que se suele reducir la imagen del cereal. Pero bueno, hay que seguir estos procesos. Y lo otro que siempre decimos, bueno, los cereales son igual de imprescindibles o igual de prescindibles que cualquier otra fuente de hidratos de carbono. Y cualquier otra fuente de hidratos son los tubérculos, son leguminosas, son, en fin, todos los ingredientes vegetales que solemos encontrar en la receta. O sea, para entendernos y para simplificar, los cereales en una dieta para animales de compañía es un ingrediente perfecto siempre y cuando se haga el cocinado que requiere para ser asimilado. Exactamente, tal cual lo has resumido. Espérate, que no se te oye. No, 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 le digo a Guillermo. A don Guillermo. Te puedo hacer una pregunta a la inversa, porque precisamente, mira, yo tengo una galga, no te lo vas a creer, pero todos los piensos que tengo ahora mismo son de lenda y que no me hacen ningún descuento estos señores, ya te lo dejo caer ahí por si acaso. Ni te lo van a hacer. Vale. Y a uno de mis perros le encanta el pescado, no sé por qué, pero le encanta. Y le he comprado el de atún vuestro, que por cierto, huele a atún, es increíble. Hombre, ¿a qué va a oler? Si huele a chirimo ya lo llevamos jodido. Pero que es precisamente sin grano. Entonces, el darle vuestro producto específico sin grano no tiene ningún problema tampoco, ¿no? Me imagino que lo suple de... como lo tiene que suplir, ¿no? Las carencias que puede tener esa ausencia de grano. Guillermo, ningún problema, porque realmente tanto el grano como en este caso la patata y el guisante, que son los que solemos aportar en las recetas libres de grano, nos acaban aportando lo mismo. Como mucho puede haber diferencia en las concentraciones. Y que, por ejemplo, el guisante suele dar más proteína vegetal, por ejemplo, que el propio maíz o que el propio arroz. Realmente las recetas están perfectamente balanceadas. Las recetas con granos son aptas para perros que no requieren de otro perfil nutricional, igual que las otras. Lo que pasa es que en perritos con alercias o con intolerancias, que es el tratamiento que se suele hacer, es principalmente una eliminación de productos, pues ahí tiene especial sentido una receta libre de grano. No porque sea mejor, sino porque el cereal, igual que la carne como el pollo, es una carne o es un ingrediente que está utilizado de manera muy habitual. Oye, y cómo es la alta de merluza que tenéis, ¿eh? La pescáis ahí en Galicia, yo creo, ¿eh? Porque la abro y te digo, esto se lo pongo un día a los invitados y no se enteran. Bueno, de hecho, a mí me la he intentado colar ya alguna vez, ¿eh? O sea, que no te... Dice, lo hidrato un poco, lo machaco con el tenedor y... No hace falta hidratar, Rol, estoy hablando de la lata, la lata. No, 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 pero tú me has intentado dar el pienso, tío. O sea, no te líes, macho, que tú eres rata, a mí no me hablas de una lata. Escúchame, Antonio, yo la verdad es que creo que queda bastante claro. El que quiera seguir pensando que los cereales no son aptos para los animales de compañía, pues es que no tiene la información necesaria para saber que con un cocinado adecuado, en una receta adecuada, son un excelente ingrediente que aporta unos imprescindibles nutrientes. Y yo creo que eso hay que tenerlo muy clarito. Luego, también otra cosa que me gustaría que nos comentaras es el tema de las grasas. Porque el tema de las grasas también es que la gente se lía mucho. Porque la gente dice, las grasas son buenas. Y dicen, no, no, no te líes. Las grasas en general no son buenas ni malas. Hay determinadas grasas que hacen una mejor función nutricional y hay otras que no hacen una buena función nutricional. ¿Cuáles son las grasas que nos interesan y las que van en los alimentos de lenda? Eso es lo que más me interesa. En grasas, en grasas es lo siempre. A ver, toda receta o cualquier saco que compre un particular, un oyente, va a haber siempre una lectura de grasas. Puede ser un 15, un 16, bueno. Realmente las grasas nos interesan. Lo primero, como bien dices tú, que sean de muy buena calidad. Porque las grasas se componen, en este caso, o incluyen omega-3, omega-6, que son ácidos grasos esenciales. Cuando tenemos esenciales es que son necesarios para el organismo, no los produce y hay que aportarlos. Imprescindibles para la vida, que nos quede claro. Tal cual. Entonces, pues por ejemplo, la grasa de pollo aporta omega-3, los aceites de pescado aportan omega-6. Y siempre decimos, cuanto más específico es una materia prima, pues hombre, siempre será mejor meter grasa de pollo que no grasa de ave o grasa animal. Lo podemos coger como una garantía de calidad de producto. ¿Por qué? Porque los omega-3 que van a incluir, los omega-6 que van a incluir, pues van a ser mucho más asimilables y incluso en mayores cantidades que otro tipo de grasas. Por eso es importante utilizar muy buena calidad de materia prima. Exacto. ¿Sabes qué pasa, Antonio? Lo que me da mucho miedo es que, como vivimos en un mundo de información brutal, la barrotada de la cabeza de informaciones, hay gente que, claro, se queda con lo de las grasas son buenas, y dicen, pues le voy a echar encima el pienso, que a lo mejor no es de buena calidad, le voy a echar el aceite de la lata de sardinas. Y dice, vamos, espérate. O un chorro de aceite de oliva. Digo, vamos a ver, que no es eso, tío. Que no es eso, que los aceites, las grasas, tienen que también tener una coordinación en esa fórmula, que no es que tú le eches más, o por echarle un chorro de aceite, o un chorro de... Pero, pero, ¿qué locuras hacemos, tío? Si ya vienen las grasas dentro del alimento. Pues sí, además es justo lo que tú dices, porque por más que infles a, por ejemplo, aceite de pestado, si no tienes un buen equilibrio con otras fuentes de ácidos grasos, puede ser hasta contraproducente, puede generar un desequilibrio, y, oye, al final, como dices tú, los omega-3 y los omega-6, principalmente, siempre se busca el equilibrio, lo más próximo al 5-1 en alimentación animal. Sí, sí, sí. Que los fabricantes ya lo tenemos controlado y velamos por aquello. O sea que, en ese aspecto puede quedar tranquilo. Bueno. Por eso hay que tener tantísimo cuidado siempre con la suplementación y con los experimentos. Exacto. Mira, lo que es verdaderamente absurdo es estar dándole un buen alimento, como es el caso de Lenda, a nuestros animales de compañía, y que luego, por la tontería humana, porque eso es tontería humana, yo me pongo el primero en la fila de los tontos, intentar echarle cosas como para que se animen a comerlo. Perdona, pero si ya está suficientemente rico. Déjate de inventos. Porque al final lo que haces es inducir al animal a una costumbre, que lo único que hace es que no come eso si no le echas cosas. O sea, eso es un error absoluto, absoluto. Pero bueno. Don Antonio Moya, que muchísimas gracias, bonito, por estar con nosotros y darnos luz en estas cosas tan importantes como es la nutrición, salud para nuestros animales. Muchísimas gracias, tío. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos. Nos escuchamos en breve. Hasta luego. Gracias.